El presunto delincuente abatido fue identificado como Joendry Rafael Salas, de 20 años, contra quien la Fiscalía adelantaba un proceso judicial por delitos de porte ilegal de armas de fuego y receptación. El sujeto fue sorprendido junto a otro hombre cuando pretendían cometer el robo a un ciudadano. Es ahí cuando inició el curso de disparos que dio a un informado herido. En el sector de Nuevo Bosque, una persona estaba siendo víctima de un atraco. Uno de nuestros hombres reacciona precisamente porque estamos haciendo una intervención en ese barrio. Es herido con arma de fuego en el estómago. Posterior realizamos un plan candado con todas las unidades que estábamos en intervención, capturando a uno de estos delincuentes. El otro presunto ladrón que fue capturado también presenta antecedentes judiciales por varios delitos, entre ellos el homicidio. Estas dos personas, la primera, la que fue abatida, tiene antecedentes o está siendo procesado por porte ilegal de armas, hurto a personas y la otra persona, de igual manera por concierto para delinquir, esta persona que está herida, concierto para delinquir, tiene un proceso por homicidio. El uniformado de la policía que resultó lesionado se recupera en un centro médico de la capital de Bolívar después de ser intervenido por cirujanos.